Don Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, bienvenido a la redacción del debate y muchas gracias por aceptar nuestra invitación ante todo. Gracias a vosotros por invitarme. La actualidad manda, señor Feijó, la portavoz de su partido en el Congreso, ha adelantado que el Partido Popular votara sí a la proposición de ley del PSOE para modificar la ley del solo sí es sí. Quería preguntarle si ese es un sí incondicional, a pesar de que el gobierno ha venido diciendo que no tiene nada que negociar con el Partido Popular. La soberbia siempre es una mala consejera. El gobierno ha sido muy soberbio al no aceptar las advertencias que le hicimos cuando redactaba la ley, de que se estaba equivocando, al no aceptar las propuestas que hicimos durante el trámite de aprobación de las mismas, al no aceptar los efectos de las primeras sentencias, al no aceptar las consecuencias de un grave error legislativo, y ahora vuelve a utilizar la soberbia al no aceptar la propuesta de reforma que ha hecho el Partido Popular y que registramos el 20 de diciembre. La ministra de Justicia nos ha dicho que en el mes de noviembre el presidente del gobierno ya le había encargado una reforma al texto legal. En el mes de diciembre hay declaraciones del presidente del gobierno poniendo en valor esta ley como que era una ley referente para toda la Unión Europea. En el mes de enero negaron que esta ley se iba a modificar y en el mes de febrero presentan la reforma. Por tanto, esto es una mezcla de soberbia y de engaño en el que lamentablemente el gobierno nos tiene instalados en este y en otros temas. Cuando se dice si el Partido Popular va a apoyar o no va a apoyar la propuesta del PSOE, el Partido Popular va a apoyar la propuesta del Partido Popular que presentó el 20 de diciembre para reformar la ley. Y la propuesta que ha presentado ahora el Partido Socialista hace unos días es que coincide con la propuesta del Partido Popular. Por tanto, nosotros seremos coherentes. Si la propuesta del gobierno sigue siendo esta, que coincide con la propuesta del Partido Popular y no hay modificaciones a la propuesta del gobierno, tendremos que votar de acuerdo con nuestra propuesta. Puesto que ambas propuestas son coincidentes, según usted, si llega a gobernar, ¿entonces no se plantea derogar esta ley o no tiene que ver? Bueno, la propuesta no es coincidente, según yo. La propuesta es coincidente si la leemos y la comparamos. La propuesta es la nuestra, literalmente, salvo una línea que le añaden y que va en el contexto de la propuesta que presentamos nosotros en diciembre y el Partido Socialista en febrero. El hecho de corregir las penas, que es lo mínimo que podemos hacer, no va a conllevar que las 4.000 sentencias por agresión sexual que se han dictado y todos los actos de agresiones sexuales que se cometan hasta que, en su caso, esté publicada la reforma de esa ley, digo, todo este paquete de casos, no va a conllevar en ningún supuesto que esto lo solucionemos. El mal ya está hecho, no tiene solución. No tiene vuelta atrás. Estos 4.000 casos de sentencias producidas a las que en la mayoría de ellas se puede acoger penas reducidas por la ley que está en vigor, esto ya no tiene solución. El tema es parar la hemorragia, para que las agresiones sexuales que se produzcan a partir de que entre en vigor la reforma de la ley tengan las penas que tenían anteriormente. Si vamos o no a modificar la ley cuando lleguemos al gobierno, pues lo veremos con detalle, obviamente, ¿no? Pero lo que es imprescindible es parar la hemorragia de la soberbia que ha conllevado la desprotección de las mujeres y hacerlo de forma inmediata. Si hay que modificar esa ley o no, pues lo veremos, lógicamente, pero en este momento, insisto, tenemos que reformar esa ley de forma inmediata. Quería preguntarle por alguna otra, porque usted ha dicho hace unos días que intenta cumplir la palabra dada. Usted ha anunciado ya hace tiempo que piensa derogar la ley de memoria democrática y también la ley de educación que tienen recurrida ante el Constitucional, la ley CELA, pero quería preguntarle por otras dos, la ley trans y la ley de eutanasia. ¿Qué va a hacer con esas dos leyes? Vamos a ver, la ley trans va a parecer, va a tener muchos supuestos como los que tiene la ley del CIESI. Otra vez, la soberbia ha conllevado a enfrentarse con los informes judiciales, con los informes médicos y también con la realidad. Y es que hemos banalizado el sexo biológico de una persona y además consentimos que a partir de los 14 años una persona, en este caso un menor, pueda comparecer ante un registro civil y cambiar de sexo. Pueda pedir un tratamiento para hormonarse. Incluso podamos estar ante un supuesto de pedir un tratamiento para una cirugía. Algún país, excepcionalmente, que lo ha hecho, está ya dando marcha atrás. Por tanto, la ley trans la tenemos que cambiar. ¿Estamos convencidos de que tiene que haber una ley para regular ese colectivo de personas? Sí. En las autonomías gobernadas por el PP. Correcto. ¿Haremos una ley al respecto? Sí. ¿La ley trans la vamos a derogar? Sí. Es un grave error que desprotege la naturalidad del sexo biológico de las personas, que frivoliza sobre ello, que no protege a los menores, que no sigue los dictámenes médicos y que precipita una formación de voluntad temporal, como es la sensación que puede tener una persona, menor incluido, de 15, 16, 17 años, y que cambie de sexo para toda la vida. ¿La eutanasia? La eutanasia, ya estamos convencidos de que la fórmula son los cuidados paliativos y el tratamiento vital, sobre todo el tratamiento vital. No me atrevería yo a decir en ese asunto si vamos a hacer una derogación total de esa ley, pero sí le puedo decir que vamos, primero a esperar la sentencia del Tribunal Constitucional y después tener un borrador de modificación de la ley de eutanasia. Pues que hagamos las cosas con rigor. Lo que pretendemos es hacer las cosas con consenso y con rigor. Y lamentablemente en España últimamente se hacen las cosas con sectarismo y desde una ideología de minorías, no de mayorías. Por cerrar el capítulo legislativo, usted ha dado por buena la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley de plazos de Zapatero del año 2010, pero nos encontramos con la paradoja de que está a punto de ser aprobada otra ley del aborto que vuelve a eliminar el consentimiento para las menores de 16 y 17 años, consentimiento paterno. ¿Mantienen su idea de recurrir esta ley ante el Constitucional? Mire, cuando gobernó el Partido Popular en el año 12 y siguientes, hicimos una modificación de la ley del aborto del señor Zapatero y no modificamos los plazos. Por tanto, entiendo yo que los que me precedieron el gobierno del Partido Popular pues no consideraron que el tema de plazos era un tema determinante. El aborto es un fracaso. Es un fracaso personal, es un fracaso social, pero es verdad que la interrupción de voluntaria del embarazo está recogida prácticamente en todas las legislaciones de los países de la Unión Europea. Y me parece que una ley de plazos bien construida, con garantías, para que la mujer tome una decisión después de haber sido meditada, para que las menores tengan el consentimiento de sus padres, para que los médicos tengan una objeción de conciencia perfectamente regulada, aquellos que no quieren interrumpir el embarazo, me parece que esas cosas son importantes. Ahora, lamentablemente, conocemos una nueva ley del aborto que deja sin efecto la ley del Partido Popular y vuelve otra vez a que las menores puedan tomar este tipo de decisiones sin ni siquiera conocimiento de sus padres, y yo entiendo que eso tenemos que modificarlo. ¿Por qué? Porque una menor en ese momento necesita más que nunca el apoyo de su familia y necesita comentarlo en casa y saber qué opinan sus referentes vitales, que son normalmente sus padres. Y si hay una discrepancia entre una menor y sus padres, pues entiendo que un juez de familia, de forma sumarísima, pues le corresponde tomar una decisión escuchada a los menores y escuchada a los padres. Se ha puesto el listón de las elecciones municipales y autonómicas muy alto, en el sentido que las ha definido como una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero si el PP no consigue en esas elecciones arrebatar ningún gran ayuntamiento y ninguna comunidad al PSOE, ¿será un fracaso? Yo no creo en la política en la que uno viene a mantenerse, sino a hacer cosas. No creo en la política en la que uno todo lo que ha de decir es que no me cause ningún problema, porque a mí lo único que me interesa es ser jefe de la oposición. Yo no creo en esa política. Yo creo en una política en la que uno tiene que arriesgarse, a veces perder, pero tiene que concretar cuáles son sus objetivos. En España necesita cambiar el gobierno. En España necesita abrir una nueva época política. España necesita volver a hablar de los problemas de los españoles y no los problemas de los políticos que quieren marcharse de España. Y para esto hemos de arriesgarlo. Nosotros en las últimas elecciones autonómicas y municipales las perdimos. Las municipales ponen 5% de diferencia y las autonómicas ponen 7%. No soy candidato, pero mi partido sí, mi marca sí, mi proyecto político sí. Y a mí no me importa arriesgarme, porque creo que es mi deber. Nuestro objetivo, insisto, es aquel 5,7% por debajo del PSOE, es recuperar nuestro voto y quedar por encima del Partido Socialista. Por supuesto que queremos gobernar en comunidades y en ayuntamientos. Eso lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses. ¿Habla usted de arriesgar? Entonces no ha venido a heredar, que es algo de lo que le suelen acusar en el Partido Socialista. Bueno, yo no he heredado nada. Yo en Galicia heredé la oposición, donde nosotros habíamos ganado, pero después del pacto El Tinel, los que se llaman progresistas, parece que el progresismo consiste en España en que no gobierne el PP en ningún sitio, por mucho que gane. Esto le llaman progresismo en España. Yo heredé la oposición en Galicia y heredé la oposición en la política nacional. No creo que eso sea la mejor de las herencias posibles. Nunca heredé un gobierno. Heredé oposición, no gobierno. No creo que eso sea una herencia, ambición de todo político. A los políticos nos gustaría dar a los gobiernos. Pero a mí me ha tocado estar en la oposición y sabía perfectamente cuando me presenté cuál es la posición de mi partido y cuál es la situación de mi partido, por supuesto. Hay otra cosa que el PSOE le recrimina y es que el Partido Popular, estando en la oposición, siempre receta para todo bajadas de impuestos y luego cuando llega el gobierno no lo hace y en parte no les falta razón porque Rajoy objetivamente subió impuestos. ¿Pero qué va a hacer usted si llega a la Moncloa? ¿Puede garantizar que no va a subir los impuestos? El Partido Socialista sabe bien que el PP tiene dificultades cuando llega de bajar inmediatamente los impuestos porque nos dejan millones de pufos sin pagar, con deudas públicas históricas y con unos gastos de intereses de la deuda que nos impide a veces acometer la bajada de impuestos de forma inmediata. Lo sabe bien, por tanto. El Partido Socialista se dedica a gastar y nosotros a pagar. Nosotros tenemos el objetivo de tener una presión fiscal contenida y siempre que se puede decir entre bajar y subir impuestos, nuestro objetivo siempre es bajar y el objetivo de hoy siempre es subir. Hoy tenemos 26 subidas de impuestos en los últimos cuatro años, más las cotizaciones a la seguridad social. Hoy hay más impuestos al trabajo que antes y hay más impuestos de renta, más impuestos especiales, tenemos impuestos medioambientales, bueno, 33.000 millones más de recaudación, más las cotizaciones, estamos en 50.000 millones más de impuestos que las familias, los autónomos, los trabajadores españoles hemos pagado al gobierno central. Nosotros hemos planteado actualizar el impuesto a la renta a los menos de 40.000 euros, pero esta no es una propuesta, es que lo hemos hecho en las comunidades autónomas donde estamos gobernando. Por tanto, esto no es un comentario, no, no, esto es una decisión. Lo hemos hecho en Galicia, antes de venir me bajé el impuesto a la renta, lo hemos hecho en Madrid, en Castilla y León, lo hemos hecho en Andalucía, lo hemos hecho en Murcia, queríamos bajar hasta su supresión del impuesto a patrimonio, lo hemos hecho en Madrid, lo acabábamos de hacer en Andalucía, lo íbamos a hacer en Murcia, bajamos en Galicia el 50% del impuesto a patrimonio y automáticamente el gobierno lo que hace en respuesta es incrementar el impuesto a patrimonio para toda España, obligatoriamente. Por tanto, Rajoy bajó los impuestos en la legislatura. Lo que tuvo que hacer en la primera parte es pagar 80.000 millones a proveedores, facturas en los cajones, prestarle dinero a todas las comunidades autónomas que no podían colocar la deuda pública y garantizar los depósitos de las personas que tenían cuentas en las cajas de ahorro porque tuvimos que sanear esos depósitos con 70.000 millones de euros y encontrarse con un déficit público unos 30.000 millones de euros más de los que el gobierno había contabilizado y con un déficit de tarifa eléctrica con otros 30.000 millones de euros más. Imagínese usted que yo ya no pido que no nos encontrásemos un déficit público pero lo que le pido es que en vez de ser el 6 que nos dijeron fue el 9. Esos son 30.000 millones de euros más. Nos dijeron que las cuentas tenían un 6% de déficit pero es que nos encontramos además de esos 30.000 millones más de déficit 80.000 millones de facturas ¿Cree que en esta ocasión también habrá Yo en esta ocasión lo que le puedes hablar y lo he dicho en los cajones es que si vamos a hacer una auditoría de todas las la situación de las deudas del Estado y las deudas del Estado son las deudas de las comunidades autónomas y la deuda de la Administración Central del Estado creo que los ayuntamientos básicamente están en una situación más saneada pero las Administraciones Autonómicas y Central claro que vamos a hacer una auditoría por supuesto que sí ¿Está buscando algún referente económico para el Partido Popular sin desmerecer al señor Juan Bravo pero un fichaje de de campanillas? Nosotros tenemos 17 grupos de trabajo funcionando grupos de trabajo de empleo de seguridad social de fiscalidad de energía de educación de sanidad de cultura de internacional de seguridad interior política de interior de justicia hay mucha gente que está trabajando en esos grupos hay mucha gente con mucho talento que ahora está trabajando en el sector privado en sus despachos o en sus consultoras que están colaborando con el Partido Popular hay un elenco de gente pues francamente muy potente yo creo que Juan Bravo ha demostrado una cosa coja usted la Andalucía de cómo se la encontró Juanma Moreno y Juan Bravo y ponga usted la Andalucía actual Andalucía estaba siempre en los puestos de abajo de la tabla y ahora está en los puestos de arriba tanto en empleo como en inversiones como en captación de empresas e inversión en la comunidad autónoma se pasa de un resultado electoral débil como el que tuvimos la primera vez a una mayoría absoluta ¿quién llevó la política económica de la Junta de Andalucía? pues el equipo de Juanma Moreno ¿y quién capitanaba ese equipo? Juan Bravo eso es un no ¿un no qué? que si no está buscando entonces que se tiene banquillo Juan Bravo tiene equipos que están trabajando con nosotros en temas como le digo en el ámbito de la economía tres o cuatro equipos por tanto no creo yo que sea una persona tiene bastante más experiencia que la mayoría de los ministros del señor Sánchez ¿no? pero hay más personas que trabajan en economía respuesta sí yo estoy contento Juan Bravo no tengo este ninguna duda hay más personas para que trabajan en los equipos de economía en los equipos de hacienda en los equipos de industria en los equipos de energía por supuesto pero gente que no quiere salir o no al menos de momento a la palestra correcto y yo cometería un pecado que intento no incurrir que comentamos antes de la soberbia como para empezar a decir no yo voy a nombrar a no sé quién voy a nombrar a no sé qué oiga cállese ejerza su labor de oposición preséntese usted a las elecciones hágalo usted con humildad y con un proyecto y si los españoles le voten entonces contesto usted esta pregunta con humildad Gracias por ver el video